Bueno, buenas chavales. Acá estamos un día más, loco. Bueno, básicamente lo que estuve haciendo fue agarrar canes de azúcar de ahí afuera. Gastarme las cuatro palas y empezando la quinta en todo esto, aplanando todo esto. Mucha arena, mucha arena. Ahí la estoy cocinando, más esta que tengo acá. Agarro un poquito de tierra también. Debería agarrar tierra, pero... Yo creo que voy a agarrar un montón más cuando plane esto. Pero bueno, acá estoy cocinando la arena. Tuqui, 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 tuqui y tuqui. Y mientras se cocina la arena, acá tengo más vidrio, que yo creo que es ya suficiente, pero igual vamos a ponerlo. ¿Cuál era la idea de hoy? ¿Cuál era la idea de hoy? Básicamente, ir al Nether, matar Endermans y conseguir Enderpearls. ¿Por qué? Porque quiero ir a la librería, a la biblioteca del portal de Enderpearls, porque claro, ahí hay una banda de libros. Una banda de bibliotecas. Tengo para comprar librerías de los aldeanos por nueve esmeraldas y no sé si los que están en oferta por los zombies, por el zombiólogo, están más baratas. Ahora me fijos. Pero claro, yo no quería gastar las esmeraldas en eso, porque dije, me parece al pedo. Porque si voy al End, tipo al portal del End, y hago eso, yo creo que estaría mejor, ¿no? Porque tengo una banda de librerías ahí. Así que bueno, ese era el dilema. Sí, la verdad que hice un montón de vidrio. Bueno, me va a sobrar para ver si algún día quiero usar el vidrio. Me parece que ya terminamos ya con este tercer piso también. Así que todo lo que estoy haciendo voy a guardarlo porque lo voy a tener ahí al pedo. Para la próxima que quieras usar cristal. Bien, entonces, esa era básicamente la idea. Usaba las librerías de los aldeanos, obvio a lento. Bueno, vamos a dejar el vidrio. No sé la verdad. Vamos a dejar el vidrio por acá, por ahora. Y lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Esto lo dejamos acá. Acá, toqui, toqui, toqui. Lo que vamos a hacer ahora es esto. A ver, si este pana... Claro. Las fortunas ya no me sirven más. Este pana me da toque de seda, me olvidé de decirlo. Este pana me da toque de seda. Para después hacerme un pico y traerme los spawners esos. Ah, mirá, este me ha dado por seis papeles. No me había dado cuenta. Una, mirá, una librería. No. La verdad que es al pedo hacer. Lo que dije. De ir a Lend. De ir a la cosa de Lend. Es al pedo. Dame esto. Dame esto. Que voy a hacer así. Voy a hacer asá. Tuki. Perfecto. Tipo, básicamente tenemos... Librería infinita. Este sos. No, este no. Este es el toque de seda. Reparación acá. Tuki. Nice. ¿Viste? Solo doce me intercambió aquí, hijo de puta. Bueno. Perfecto. Ahí tenemos librerías. De a poco vamos a ir llenando. Ya que... Ya que no me deja agarrar a muchos. Taca, taca. 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 Taca, taca, taca. Taca, taca. Taca. Bueno. ¿Cuánto tengo ahora? 12. Claro. Porque esto no necesita ser así. Cerrado. Bueno. Ya lo cerraré. O ya encontraré la forma de... Tener... De llegar hasta 30. Porque claro. Yo creo que quede bien. Pero... No sé. No importa. A ver si yo me... Me ven de este tipo. Hola. Librería. Gracias. 12 nada más. Retección contra el fuego. No, malísimo. Farol. También me da faroles. Más. Bueno. Perfecto. Ya tenemos las librerías acá. Perfecto. Perfecto. Yo creo que si hago así. Tuki. 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 Y así hasta bajar. 12. Tipo. Obviamente va a quedar lindo. Pero... Pero la cosa es que... Quede funcional también, ¿no? Porque si no queda funcional para tener los 30 niveles de experiencia. Y me parece que es al pedido. Bueno. Cambio drástico. Cambio drástico episodio. No me das. Está bien. Vamos al... A esto yo... Acá ya no hay nadie más. Vamos a... Voy a ir a... ¿Qué va a hacer? Voy a ir intercambiando. Y... Después vamos a ir al guarden. A casa. Después vamos a ir al guarden. Ok. Así que voy a intercambiar con los aldeanos. Y cuando vaya al guarden... Muestro. Papelris. Ok. Acá estamos de nuevo. Hubo un cambio drástico total. Estuve probando. Y claro. Tuve que poner esto así. Porque acá sí me da 30. ¿Entendés? ¿Va a quedar mal con esto? Sí. Pero bueno. No sé cómo... No sabría cómo hacerlo. Si no... Eh... ¿What a fuck y mi hacha? Bueno, no sé. Porque si yo saco esto... Ah, sí. He tenido 30. Listo. Perfecto. Entonces... No hay ningún cambio drástico. Solo esto. Que tapamos acá. Voy a tener que poner un cuadro. No sé la verdad. Eh... Así que... Nada. Voy a... Seguir... Intercambiando con el aldeano para llenar todo esto. Y... Nada de eso. Me parece que acá voy a tener que poner un cuadro o algo. Porque no sé qué hacer con esta parte de arriba. También tengo que poner más estalactitas acá. En... Estos... Tengo que tener 4. 4 más. Así que nada. Eso. Voy a quedarme acá. Intercambiando con el aldeano. Voy a agarrar más... Más... Esmeraldas que ya me quedé sin. Y... Madera creo que no tengo para hacer libros. No, no tengo. Voy a tener que... Bueno, voy a... Puta madre. ¿Dónde quedó mi hacha, boludo? ¿Hacha? Bueno, sí. Voy a hacer otra hacha. Más otra hacha. Voy a talar... Voy a talar este árbol de acá. Este árbol gigante. Que... Sirve para palos. Nada más. Lo quiero para palos. No quiero para nada más. Así que nada de eso. Y voy a cederlo a las librerías. Y... Cuando... What the fuck. Cuando esté... Muestro. Y cuando esté listo ya... Encanto algo y no... Palwarden chavales. Chavales. Bueno, acá seguí intercambiando. Y... Este chaval tiene... Bueno, este no. Este chaval tiene... Fuego para el arco. Sí, yo creo que lo voy a agarrar. No me acuerdo si ponía fuego o no. Podía tener infinidad. No me acuerdo la verdad. Pero me hice una espada de diamante. A ver qué onda. Saqueo 2. Saqueo 2. La verdad es que no me acuerdo cuánto... Cuánto más... Puede tener saqueo. Una pregunta. Si llego así y llego así. Tuki. Tengo espada de esto. Llevo esto, ¿no? Me pongo el saqueo 2. O sea, me pongo el peor encantamiento. Ah, no. Es cierto que tengo acá la... La afiladora. Saqueo 3. Una espada de madera, boludo. Dale. Concha tu hermana. ¿Cuánto hice el saqueo máximo? A ver. Me voy a fijar. Porque si es el saqueo máximo... Lo agarro. A ver. Ok. 3. Ya fue el agarro. Castigo, barrido, saqueo. Y supongo que está bien, ¿no, loco? Yo la verdad es que no me acuerdo ya los encantamientos del Minecraft. Pero... Castigo 4, barrido 3. Me parece que está... Que está piola. Retroceso 2. Retroceso 2. Retroceso 2. No sé si quiero retroceso en un arco. Por ahora voy a agarrar el fuego. Así que... Así tengo fuego. ¿Vos serás? Ah, necesito un libro, es cierto. Bueno, ya nos vamos encantando todo de a poquito. De a poquito. A ver si tengo un libro acá. No, no tengo libro. Pero le puedo sacar a... Velocidad de arma 1 se lo saco. Chau. Podría tener unas gotas con velocidad de arma 2. No. Tuki. Castigo 4. Pero yo tengo castigo 4, papu. Eh... ¿Qué voy a hacer? Ah, sí, agarré fuego. Claro, qué boludo. Eh... No sé por qué voy a ir por ahí. Si por acá es más rápido. Creo. Tuki, 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 tuki. Hola, amigo. Fuego. Vos no sos. Ah, ya me dejas. Ya me dejas. Perfecto. Hola, amigo. Vos sí sos. Dame fuego. Nice. Gracias. Bueno, vamos a poquito. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Fuegito. Al pedo me hice la espada de madera. Pero bueno, queda... Queda ahí en el cofre. Fuegito. Haciendo que no me hacía una espada de madera. Qué hijo de puta que soy. Bueno, acá ponemos esto. Tuki. Y perfecto. Cerramos acá. Y ya me faltaría acá. Y... Hermoso quedó. Uuuu. Ah, no llego. Eficiencia 4. Nice. ¿Y esto qué me da? Eficiencia 4 también. Eficiencia 5. Apareciendo los artrópodos. Bueno, nada. Voy a... Voy a seguir intercambiando hasta terminar lo de arriba. Y ahí sí nos vamos al guarden, me parece. Me voy a hacer un escudo. Porque claro. Pregunta random, eh. Pregunta rara. Vamos a ver el escudo, boli. Ahora sí. ¿El escudo se puede encantar? Con protección tal vez, ¿no? Es una pregunta muy random. Pero bueno. Voy a seguir intercambiando. También el papel. Tengo acá papel. No, pero puedo hacer una banda. El papel. Y nada, eso. Perfecto. Le puse... Mi rompibilidad de las padas. Ya tengo todo para irme... Contra el dragonio. Me va a decir contra... ¿Cómo se dice? Contra este tipo. A buscar el guarden. Lo que tengo que hacer es ahora poner la reparación a esto. El rompibilidad de la reparación. Durabilidad. ¿Es lo mismo? No. Dame esto. ¿Qué voy a hacer? Sí. Voy a ponerle esto a este tipo. Hola amigo. Vos no sos el de reparación. Ya lo sabía. Vos sí. Dame esto. Gracias. Así que bien. Le pongo esto... A la espada. Tuki. Yo creo que está bastante chetada. Así que eso. Vamos en búsqueda del guarden. Que supuestamente está Abajo de las montañas de nieve. Así que... Montaña de nieve. Vida para allá. Así que... Vamos para allá.